El trastorno límite de la personalidad pertenece a una distorsión que se caracteriza precisamente de su personalidad por comportamientos que llaman mucho la atención. Primero, escuchen bien lo difícil que debe ser también para una persona que tenga el diagnóstico, que tenga la condición. Baja autoestima o alta autoestima, diría yo. O sea, hay un cambio en la percepción de ella misma. Se mira un día en el espejo y dice, qué bien me veo. Yo estoy buena. Estoy muy buena, pero hay otro día que dice, pero qué mal estoy, estoy arruinada, qué fea estoy. Entonces cambia mucho la percepción de su propia autoestima, de su propio yo, de las capacidades que puedan tener en la vida para sobrevivir, que si son inteligentes, si no son inteligentes, etc. Ellos mismos distorsionan su autoimagen. Empezando por ahí debe ser muy complejo. Segundo, un temor, un miedo terrible al abandono. Tienen un sentimiento de abandono muy profundo que se caracteriza o se materializa sencillamente hasta porque tenga un amigo, una buena amiga o una pareja que en qué sé yo, que esa semana esté muy ocupada o que se aleje un poquito de esa persona con esa condición, ya esa persona se va a sentir realmente que no la quieren, que la están dejando o que la están cambiando por otro ser humano. Y ahí viene todo un complejo de situaciones por el sentimiento de abandono tan profundo que normalmente sienten a raíz de cualquier situación. Otro criterio muy común es el tema de los abusos. Tienden a abusar de psicofármacos, tienden a abusar de alcohol, de cualquier tipo de drogas, pero también hay abuso hasta en términos de compras, compradores compulsivos, por ejemplo, compradores compulsivas, o tienden sencillamente a abusar hasta del sexo. E aí E aí E aí E aí E aí Gracias.